¿Cómo se llama? ¿Ay? ¿Y tu fresco? ¿Figión? ¿Ay? ¿Y tu fresco? ¿Y tu fresco? Sí, porque si no van a hacer figuillería a todos, vaya. ¿Es el medicinal también? Sí, el medicinal ha sacado. ¿Y si quita medicina también? ¿Y si quita medicina también? Si, una rosada, ¿está? ¡Una! ¡Una! ¿Es la hipoteína del frío o la medicinal? No hay nadie que te caiga en el piso. Una última cosa, cuando se acabe la última, se ve viento y lo sube el plato para que se pueda apagar la forma. El objetivo no es darle a nadie, el objetivo es que tengan balones en su campo, ¿vale? Y otra cosa importante, cuando acabe el tiempo, se encuentran las balones que estén dentro del campo. Se trata de aquí o aquí. Ah, delimita el campo para tal ambiente. La pista de balón. ¿Vale? Si se sabe poner lateral por atrás, no cuesta. Me quedo ahí. Me quedo ahí. No quédate. Me quedo ahí abajo. Bele, le, le. Vamos a la grabación. Venga, por ahí empieza. Con las manos no hay que hacer el hielo. Con las manos. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Aplausos